Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores y visitantes en este Facebook Live, donde vamos a hablar con la nueva contratación de Millonarios. Él se llama Jader Valencia y firmó contrato con el equipo azul de la capital. Jader, bienvenido a este Facebook Live con WinSports. ¿Qué significa para usted llegar a Millonarios? Buenos días, primero que todo. Se dedica a dar un gran paso en mi carrera. Pues ahora a ganar un puesto en la titular y hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cómo se describe Jader Valencia como futbolista? ¿Qué clase de jugadores? Soy un jugador en la cancha muy rápido, habilioso con el balón. Voy muy fuerte arriba y voy a hacer todas mis habilidades. ¿Cómo se dio la llegada a Millonarios? ¿Quién lo contactó? ¿Cómo fue esa negociación? Ahí si no sabría decirte mucho, la negociación fue directamente con el dueño del club, Don Fernández. Sí, perdón. ¿Cuáles son las expectativas suyas ahora para llegar a Millonarios? Las expectativas de trabajar, de ganarme un puesto y hacer las cosas de la mejor manera para poder obtener títulos con este Millonario Football Club. ¿Ha hablado con el técnico, con Miguel Ángel Ruso, de su llegada, de su nueva presencia en el equipo azul? No, todavía no he tenido la oportunidad de contactarme con él. Jader, ¿cuándo empieza usted su pretemporada con Millonarios, teniendo en cuenta que la liga empieza el próximo 9 de julio? Bueno, ya empezamos el lunes a trabajar en forma. Pienso que desde el lunes se va a trabajar fuerte y a las órdenes del profesor ruso. Obviamente conoce a muchos de los jugadores de Millonarios, los ha enfrentado también. ¿Qué referencia tiene a ellos? Sí, claro. Obviamente yo me veía casi todos los partidos. Me gusta mucho el juego de Duvier Riascos. Admiración por cada uno de ellos, pero ahora ya en el entrenamiento somos iguales. Usted me decía que tiene 17 años, está muy joven, pero obviamente llegar a Millonarios es también parte de un sueño cumplido, porque es uno de los equipos grandes de este país. Sí, es uno del equipo más grande de Colombia, sí, tengo 17 años. Pienso que la edad no es un obstáculo para hacer las cosas de la mejor manera. Y el fútbol no es de ahí, sino de condiciones. ¿Cómo se describe usted ya en la parte personal? ¿Qué clase de persona es? ¿De dónde viene? Contémosle un poquito a nuestra gente que está conectada en este Facebook Live. ¿Cómo es su personalidad? Nací en Cincelejo Sucre, desde muy pequeño subiendo en la parte de Antioquia. Soy una persona muy alegre, me gusta ser muchos compañeros, amigos. ¿Qué más te puedo decir? Me gusta mucho escuchar música. ¿Qué clase de música le gusta? Escucho de toda música, menos reggaetón, no me gusta. Jader, hablábamos de los compañeros y también de la situación de los laterales. ¿Cómo ve usted ese fútbol que tiene Millonarios ahora y qué le puede aportar usted a Millonarios? El fútbol de Millonarios pienso que es un fútbol muy rápido por las bandas y aportar mucho en el juego aéreo y colectivamente. ¿Cuál es el sueño para cumplir con Millonarios ahora? Ahora es ser campeones de la liga. ¿Y el tema de la titular? ¿Sabe con quién va a disfrutar la titular? ¿Ya sabe cuál va a ser ese rival o esa competencia sana que va a tener en el conjunto azul? Sí, como tú le dices, va a ser una competencia sana. Empiezo con Duvier Riasco y Aponsar, nuevo delantero que llegó. Hacer las cosas de la mejor manera y ganarme un puesto. ¿Qué enseñanzas le dejó Bogotá Fútbol Club? Recordemos que ese es el club de donde usted llega a Millonarios. En Bogotá Fútbol Club aprendí mucho como persona, mis compañeros, los cuerpos técnicos que estuvieron. Aprendí mucho con el profesor Néstor Rodríguez y aprendí, de ahí tome jerarquía, jerarquía y personalidad. ¿Se despidió ya de su grupo, de sus compañeros, del técnico, de los dirigentes del Bogotá Fútbol Club? No, ya estamos en eso, ya mañana será la despedida. ¿Y qué le enseñó, qué le dejó de enseñanza ese compañerismo? O sea, está joven pero es un grupo maduro que tiene una combinación entre madurez, entre inexperiencia. ¿Qué le dejó ese grupo? Sí, somos, pues era un grupo muy joven, ahí tuve una experiencia de estar en cuadrangulares, ahí sí había varios jugadores ya de experiencia y hay uno poco a poco aprendiendo. Y sí, mis compañeros aprendí mucho, aprendí mucho técnicamente como jugador y como persona. Millonarios obviamente va a disputar la liga y también la Copa Águila, que ustedes la conocen bien y que también han disputado, ¿es ese uno de los focos que tendrá Haider Valencia en esta liga, en este segundo semestre del año? Sí, pienso que la idea que llegó acá es competir, así sea en Copa Águila y en Liga Águila, y marcar goles que es lo que se quiere. ¿En promedio cuántos goles hace Haider para la gente que no lo conoce, que no lo sigue, que en el Bogotá no conocía mucho de ustedes, en promedio la liga pasada ¿cuántos fueron? En la liga pasada hice 10 goles en 20 partidos. Un promedio de un gol cada dos partidos es buen promedio, ¿no? Sí, un muy buen promedio. Bueno Haider, por último un saludo para los hinchas de Millonarios que nos están viendo en este Facebook Live y que la hinchada de Millonarios es una de las más grandes del país y que está siempre pendiente del movimiento de sus jugadores y de quienes llegan al equipo. Un saludo de Winnersport a la hinchada más grande del país, a la hinchada embajadora de Millonarios Júpulos Club. Él es Haider Valencia, el nuevo jugador de Millonarios, como lo decíamos ya firmó su contrato con el conjunto azul y el próximo lunes se unirá a la disciplina de Miguel Ángel Ruso, el técnico de Millonarios. Esto es todo desde el norte de Bogotá, un Facebook Live para todos los hinchas azules y para la gente que sigue la Liga Águila de la mano de Winnersports.